hola mi gente nuevamente por aquí haciendo los vídeos hemos tenido un mes demasiado de trabajo y la verdad que no hemos tenido mucho tiempo pero esta vez nos dimos un pequeño tiempo para poder visitar hoy el parque el retiro que está ubicado en el centro de madrid es un parque demasiado grande donde hay puro áreas verdes mide más o menos tiene entre 250 hectáreas y hay algo de 15.000 árboles plantados aquí es muy bonito la verdad pueden venir a visitar con toda la familia con los amigos o con todas las personas que más quieren la verdad pero bueno hoy nos van a acompañar un poco a ver cómo es esta linda experiencia aquí en el parque ya acabamos de llegar hay muchas estaciones la verdad para llegar aquí bueno acompáñenos Jambloc nuevamente haciendo sus vídeos me quiero montar un ratito creo que en la parte de arriba hay una banda de músicos también podemos encontrar a la policía siempre viendo el orden un grupo estas de banda de músicos a lo mejor siempre creo que los domingos hacen como no sé como una peña o algo así ahora nos estamos dirigiendo al centro del parque el retiro creo que hay como un lago una laguna bien grande es como una una piscina demasiado grande luego iremos donde donde podremos encontrar bastantes botes miren cuánta cantidad de gente señores madre mía que esto es una locura miren la gente que hay demasiada gente miren la gente que hay demasiada gente bastante bajante turista la verdad de muchísimos países hay de todo aquí como pueden ver ahora mismo estamos aquí en una como una chorrera una estatua la verdad no sé pero muy bonita más o menos al centro donde hay un pequeño lago donde hay muchos botes muchos botes en la cual puedes alquilar como pueden ver mira las rosas naturales muy hermosas normalmente entre lunes a viernes para que tú tengas un paseo ahí en el bote más o menos está costando entre 5 a 6 euros de lunes a viernes pero si es sábado y domingo los días festivos está costando 8 euros la para que te puedas pasear en los botes ahora mismo vamos a llegar y les voy a enseñar la mini pequeños kioscos acá en la cual puedes comprarte tus bebidas unas papitas allá también podemos tener como un pequeño bar donde tú puedes tener un sándwich si hablamos de la entrada la entrada es totalmente gratuita ya estamos cerca al lago también creo que hay unos peces no recuerdo muy bien de varias especies de varias especies ¿O no? Es que aquí en este lago están los botes, pero el problema es que por el tema de la lluvia está lloviendo muy fuerte, bueno al menos ahora ha parado un poco, es por eso creo que no han podido salir o por el momento no están alquilando, creo que ese es el problema. Sí, 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 sí. Porque si nos pasamos, si les muestro todo el parque, como les digo, unas 3-4 horas a lo mucho estaríamos terminando, pero hay que mostrarles un poco para que tengan una idea de cómo es el parque El Retiro en el centro de Madrid. Hay un montón de cosas. 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 hay bastantes restaurantes por aquí que lo que venden para aplicar ya estamos llegando a la pequeña torre que está por allá que hermoso este parque vamos a ver este león guau que guay todo esto ¿eh? ¿no? 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 ? ¿no? 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 ? ? ¿no? 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 ? ¿no? ? ¿no? ? ¿no? 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 no? ¿no? 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 De todas maneras hicimos lo que pudimos Bueno mi gente creo que el vídeo de hoy solo ha llegado hasta aquí y no se olvidan de suscribirse al canal jaanblog y la manito arriba nos vemos hasta el próximo vídeo